en esta oportunidad vamos a ver el gran corso carnavalero desde la plaza principal de vía tunaria el día de hoy las diversas unidades educativas participan pues de este gran corso en esta oportunidad vamos a ver a la unidad educativa francisco vignaba desde vía tunari donde puede muestran lo mejor como se han venido preparando para este carnaval 2024 saludos cordiales a toda la audiencia de radio soberanía en esta oportunidad desde plaza principal de vía tunari donde se está desarrollando con el técnico humanístico de francisco ricao con el técnico humanístico de francisco ricao que no faltatte purpose 15 15 17 21 19 18 19 19 No, 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 no. No, 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 no. Presidente y hermano Feliciano Babán. La presentación correspondiente de los estudiantes de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico, Francisco Vignao. Está tremendo, señores, está tremenda la causa. Es Villa Turley. Iniciamos el carnaval 2024, Villa Turley. A su director, al licenciado Raúl. Y las palmas del cumple, te acompañamos. Estamos en vivo en TikTok, en Mangas Bolivia. ¡Gracias! 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 Comité Cívico Distrito Número 1 Me encanta la banda, me encanta, oye Dignan, dignan, dignan Acompanemos con las formas ¿Y dónde está el Big Now de Sabuya? ¿Por qué no baila su directo al licenciado Raúl? Por favor háganme bailar, de baile, vine Aquí tenemos más a ver, hostitos de Inge Por favor, díganme Entonces por favor luego vengan por mí Luego me lo toquen por favor después porque yo no doy más Bueno, mis señores y chicos, yo rito, bien out Que baile el señor director, por favor, que baile, no baila nada Ese chiquito güey no baila Este cabellito blanco no baila Al medio, al medio, al medio Ahí está, ahí está, bravo Que baile tibes, que baile ¿Por qué no es satisfazado, tibes? Eso ¿Necesitó? Ah, pero ya lo han curado, ya lo han vacunado Compartan la transmisión, estamos en TikTok En Mancas, Bolivia En vivo desde la plaza principal de Villa Tunay Por supuesto, acá bien, Andrés está realizando la transmisión por el Podiente A través de las páginas de Radio TV Soberanía Radio Emisora, Calzachi Coca Y la página oficial del gobierno autónomo De esta manera se ha desarrollado esta importante demostración Por parte de la unidad educativa Francisco Vignau Las unidades educativas de Villa Tunay En esta jornada participan en el gran curso de cursos Que va a dar inicio en instantes Que es nada más, la unidad educativa Francisco Vignau Ha desarrollado esta demostración En plaza principal de Villa Tunay Donde se recuerda a las tradiciones carnavaleras ¡Guau! ¡Es el Vignau, ¿no? ¡Es el Vignau! ¡No, ahí va! Ahí está el curso primero A de secundaria ¡El único! ¡Felicidades! ¡Daleza, primero A! ¡El Sabuña! ¡Felicidades, profesora! ¡Felicidades, profesora! ¡Felicidades, profesora! ¡Felicidades, profesora! El director también bailó Hicieron bailar ¡Ahí tenemos cuarto A! ¡Cuarto A! ¡Son bonitos! ¡Muy bien! Ahí está... ¿Qué dice ahí? ¡Las rubias! ¡Hay ellas, las rubias! ¡Vamos, rubias! Ahí está el primero Primero de secundaria a los más chiquitos gracias gracias espilla bien así de esa manera nosotros le hacemos llegar toda esta información donde se está procediendo lo que es el gran curso de cursos en plaza principal de Villa Tunari organizado por el gobierno autónomo municipal de Villa Tunari y el comité cívico del distrito número uno el curso de cursos participan las unidades educativas también se va a tener la elección de la YUSA de la misma manera se va a tener el gran concurso de Taki Payanacus las coplas también van a estar interpretadas por los distintos grupos que se van a presentar en esta jornada hoy viernes 9 de febrero se vive el aire carnavalero en Villa Tunari con estos detalles vuelvo con ustedes hasta Estudio Central